Bienvenidos a una nueva edición de Presidencia al Día. En Arica, la presidenta Michelle Bachelet encabezó esta mañana un gabinete económico regional donde abordó, junto a las autoridades locales, la situación del empleo, inversiones y productividad de la región. Luego, se trasladó hasta el nuevo conjunto habitacional Altos del Mar 1 y 2, donde entregó 224 viviendas, cuya construcción significó una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos con recursos del Plan Especial Zonas Extremas. Y esto implica que vamos a invertir en áreas que emplean a más trabajadores, como por ejemplo viviendas y justamente obras públicas. Entonces, lo que estamos haciendo es poner las prioridades donde corresponde, en las necesidades de las personas y en las necesidades de crecimiento de la región, con inversión, con empleo y también cumpliendo las promesas y compromisos que tomamos con ustedes. A mediodía, la mandataria participó en una cadena de radio regional donde abordó diversos temas de interés local. Y más tarde, hizo entrega del sello de origen a las aceitunas de azapa y el orégano de putre con el fin de valorizar y proteger estos productos chilenos, relacionándolos a una determinada calidad que se debe principalmente a su origen geográfico. Si desea más información, visite nuestro sitio web y lo invitamos a contactarse con nosotros a través de Twitter o Facebook. Y recuerde, visite nuestra cuenta en Instagram. Gracias por informarse con presidencia al día. Gracias por ver el video.